Mi nombre es Alex Mauricio Torres Barrera, Secretario de Obras Públicas. Invito a toda la comunidad este sábado a la presentación del informe de los 100 primeros días de gobierno. Es una oportunidad para conocer todos los avances en temas de mantenimiento vial, saneamiento básico, agua potable e infraestructura. Espero a toda la comunidad. Gracias por ver el video.